Música Este sábado, 23 de la luz, al acceso del mediodía, manifestación en la plaza de San Francisco. Salvemos las pensiones, salvemos el público, salvemos a las personas. ¡De esperanza! Cuando pierdan todas las ayudas, cuando no me quedé solucion, cuando pierdan todas las ayudas, cuando pierdan todas las ayudas, cuando no me quedé solucion, Este sábado, 23 de la luz, a las 12 del mediodía, manifestación en la plaza de San Francisco. Salvemos las pensiones, salvemos el público, salvemos a las personas. ¡De esperanza! El lugar de la invitación, cuando pierdan todas las ayudas, cuando pierdan todas las ayudas, ¡De esperanza! Este sábado, 23 de la luz, a las 12 del mediodía, manifestación en la plaza de San Francisco. Salvemos las pensiones, salvemos el público, salvemos a las personas. ¡De esperanza! Salvemos las pensiones, salvemos el público, 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 salvemos el público. Salvemos el público, salvemos el público, salvemos el público, salvemos el público. ¡Venga, señora! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Manifestación en la plaza de San Francisco! ¡Manifestación en la plaza de San Francisco! ¡Salvemos las canciones! ¡Salvemos al público! ¡Salvemos a las personas! ¡Te esperamos! Este sábado, 23 de noviembre, a la plaza del mediodía, manifestación... ¡Suscríbete al canal!